Mi nombre es Ana Rosa y me gustaría que mi México del futuro tuviera más seguridad porque se ha perdido. También que en cuanto a las escuelas públicas nos ayudaran un poco más porque las becas que dan son muy insuficientes y también que nuestro México tuviera una cultura más limpia.